Un niño le dice a su padre, papi, ¿qué harías si solo te quedara un minuto de vida? El padre después de pensarlo le dice, hijo, regalaría todo lo que tengo a los pobres. Él sonrió sintiéndose orgulloso por la respuesta. Al mirar que su hijo no estaba feliz, le preguntó, hijo, ¿qué harías tú? A lo que él respondió, te daría un abrazo desde lo más profundo de mi corazón. El padre, sorprendido, abraza al niño y le dice, papi, ¿cuánto necesitaba este abrazo? Abraza a los tuyos, porque tú no sabes qué tiempo te queda de vida. ¡Gracias!